Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y la tarea de la semana es, hablando de material didáctico, jugar al maestro y la alumna. Entonces esto sucederá de la siguiente forma, tu pareja será tu alumno o alumna y entonces, pues bueno, ya que le pidas que se vista de una forma acá sexy, ¿no? Pones un espejo enfrente y tú como todo maestro le darás la clase de anatomía. Le vas explicando cuáles son las formas y las partes del cuerpo y cuál es la función. Entonces le vas explicando cómo debe tocarla y cómo debe de ir explorando su propio cuerpo. Él, como es tu alumno o tu alumna, tendrá que obedecerte. Tú fungirás como el maestro el tiempo que sea necesario para que tú encuentres que ya el ambiente está, pues ya sabes, un poco cachondón, un poco rico y entonces podrán intercambiar papeles y ahora tú ser el alumno o la alumna muy atentos, muy obedientes porque esa será la clase de anatomía. No, pues muy interesante. Así que ya saben, hay uniformes y hay de todo. Es cuestión de jugar un poquito con la imaginación y bueno, siempre estar con la persona indicada, eso lo hace todavía mucho más placentero. Y la verdad es que esto es como mucho de juego, ¿no? Que tanta creatividad le pongas y claro, ya lo decías tú, el uniforme y demás. Finalmente, esa tarea, a mí algo que me parece interesante aquí es cuántas veces más las mujeres no tenemos esa costumbre de tocarnos. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que no nos podíamos tocar, porque bueno, eso ya sabes, no era pecado, porque déjate ahí tal cosa. Tabú, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no puedes invitar a tu pareja a que lo haga y entonces a veces desde el juego, desde el tengo que, porque ese es el juego, puedan propiciar que la mujer empiece a tocarse, a reconocer los lugares placenteros y ¿por qué no? A la pareja también le es excitante ver que tú juegas con tu propio cuerpo, entonces le sirve tanto a la persona que se está tocando para conocer el cuerpo de diferente forma, como para quien lo está diciendo, el poder verlo y también el control, ¿no? El control a distancia, decir, ahora tócate ahí, hazte tal cosa, métete aquí, ¿no? O sea, y la parte de ver que el otro te obedezca, claro que es excitante y de quien le toca obedecer, que bueno, a lo mejor puedes permitirte hacer cosas que antes o no se te ocurrían o no querías, pero ahora pues te toca cumplirlas y es parte del juego. Y además es con tu pareja, yo creo que mientras estés con ella y con tu novio, novia, esposo, esposa, como tú quieras decirlo, mientras estés con tu pareja, todo se valga. Y esta parte de realmente permitir que todo se valga, recuerda que este temible enemigo de la rutina, a veces aparece porque empezamos a decir, ay no, acá no, es que eso hace no sé cuántos, y de repente es como hace 10 años lo hice y no me gustó, pero cómo sabes, capaz de que 10 años después ya te gusta. Definitivo, todos vamos cambiando, nuestras circunstancias son diferentes en todos los aspectos de la vida y bueno, pues la experiencia también se va dando de diferentes formas, así que no te limites mientras estés con tu pareja a hacer lo que te venga con tu imaginación, disfrútalo. Y si no les gusta, bueno, pues no les gustó, ¿verdad? Pero háganlo. Gracias.